Formalmente la campaña arrancó el 7, nosotros estamos trabajando y el lunes que viene vamos a tener una conferencia de prensa en todo lo del partido como para lanzar en los hechos oficialmente la candidatura de nuestra lista, presentarnos, empezar a recorrer la provincia. De todas maneras, lo que estamos haciendo todo esto es lo que venimos haciendo hace 3 años y medio, venimos gestionando, venimos gestionando que las oficinas salgan a la calle, que trabajen con la gente, solucionar los problemas en lo posible de lo que es el PAMI, lo que es ANSES, lo que es RENAPER, lo que son los distintos organismos nacionales, así que para nosotros lo que estamos haciendo hoy en Villa La Pilar, la semana pasada en Barrio Itatí, la anterior de Norgauna y vamos a estar en el interior de la provincia, es parte de un trabajo que se vino haciendo hace 3 años y medio. Bueno, ¿cómo vive hoy por hoy la ciudadanía? ¿Cómo están viviendo todo este proceso? Yo siempre digo que la gente de Formosa es muy respetuosa, la gente, yo, de las cosas buenas que tiene la política es cuando la gente te demuestra el afecto o cuando te dice que no te va a votar pero lo hace con mucho respeto, ¿no? Y la sociedad está expectante. Para la Argentina las elecciones del 27 de octubre son momentos muy importantes, es decir, qué rumbo vamos a tomar. Nosotros hoy somos parte de un proyecto que tiene como norte ratificar la elección del presidente Mauricio Macri porque para nosotros la Argentina es una Argentina que se tiene que proyectar hacia adelante, es una Argentina que se tiene que insertar al mundo. Sabemos que hemos cometido errores, estamos tratando de corregir los errores, el presidente escuchó el mensaje de la sociedad que ha sido claro, que ha sido contundente y entonces estamos trabajando en ese sentido, mejorar el poder adquisitivo de la gente, por eso se ha bajado el impuesto al valor agregado, por eso se ha sacado el impuesto a las ganancias, por eso hay una ayuda para los desocupados, se ha aumentado la asignación por hijo, un pago a los jubilados, tratando de recomponer el salario de la gente y entendemos que todo el esfuerzo que se hizo durante este tiempo, no queremos que otra vez los mismos que durante 12 años nos dijeron que íbamos a estar mejor, hoy vengan a decirnos cómo no nos mejoraron la vida en los 12 años anteriores. Hablo que decirle a la gente, bueno que ya se reinicia, ponemos esta campaña. Que nosotros somos un proyecto transparente, que estamos por la calle, que no tenemos nada que esconder, que cometemos aciertos y errores, que nos gustaría que nos fuera mucho mejor, pero que la sociedad lo que tiene que evaluar es qué clase de funcionario quiere, si quiere funcionario transparente o si quiere funcionario que tenga que rendir cuentas en otros lugares que son los estrados judiciales. Nosotros nos ponemos a disposición.